¡Digo! ¡Ah! ¡Fuiste a ver la película, ¿cierto? ¡Estás castigado! ¡Ya gané! ¡Aquí! Está bien, sí. Acepto mi castigo como hombre. Ya veremos si aceptas como hombre. Cuando el castigo Pott termine contigo. ¡Qué lindo! Ya acabé con uno de ustedes y lo voy a volver a hacer. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá!